Capítulo número 6 chicos y chicas, así que da like, da like y suscríbete Capítulo número... ¿Estamos yendo al bosque? Ok Tú pegares, tú pegares, tú no te preocupes por eso Tú defiéndelo tú Tú dejas que se acerque nada más y tú empiezas a atacar Muy bien, ahí entra la lata de refresco y podemos continuar atacando a los demás No pasa nada, ok La ventaja de este tipo de juegos es que puedes agarrar de varios jugadores y empezarlos a atacar A la vez y les baja ese porcentaje de energía De energía, por ejemplo, ahí está Ya le bajó a los dos energía No, no dejes que se pare, mira La ventaja es que como si llega alguien o si te pone alguien y te golpea, interrumpe tus golpes Así que es como algo, me dio un... ¿Me golpeó con esa cosa? O pues, montoneros A ver, a ver, ¿quién primero? Ahí está A ver, pues A ver si es cierto Ahí está Ya te queda poquito Ya te queda poquito Ahí está, no le doy de chanza Un poquito más, una patada más y listo Una patada más y listo Ahí está Y ahí está el remate El remate, el remate ¿Qué es lo que trae? ¿Trae pasadores? ¿Trae cejas? ¿Qué es lo que trae con lo que me está golpeando ahí? Ok Bueno Golpea uno Con uno que golpea, se golpea a los demás Ahí está Ah, trae cuernos Mira, mira, ¿vieron los cuernos que trae? Mira, estos son los que traen cuchillos si no me equivoco Esa es una desigualdad porque No tengo ningún arma para defender este tipo de De golpes Y es algo Algo injusto Ok, vieron que ya me bajó Todavía que tengo un golpe más y ya Marcho, marché Pues marché Ok Seleccionar a March otra vez Ya la seleccionamos Pero no hace daño volverla a seleccionar Para poder ganar este round Ah, ya no le bajó tanto Tanta energía Ahí está, ahí está Solamente le faltaba un golpe para poderlos vencer Ya se empezaron a amontonar más y más y más y más Aquí hay Aquí hay energía Aquí hay más energía Ahí hay una lata de refresco Ya la agarramos Mira, ahí está Iba a utilizar la última lata Pero no conviene utilizarlo en estas cosas Que les pusieron los cuernos Así que no pasa nada Solamente que trae para... Ahí está Ahí está Ni modos que no Ni modos Que no tengan la venganza contra eso Ahí está Un patadón más De hecho dos patadones más y ya Ahí está Ah Sabía que me faltaba uno Ahí está ¿Caen de los aulas? Ahí vienen los maniquís también a... A intentar atacarnos Vieron que el maniquí se aventó la cabeza Ah ¿Dónde quedan? Ahí está Hay un cancel Parece que llegamos a la propiedad de alguien Ok Ok Un patadón más para quien sea Ahí está No Aún faltan más personas para... Ah El maniquí Ah pero el maniquí ¿Qué se puede hacer? No tiene cabeza ya No sabe lo que hace ¿Te puede hacer algo? Bueno Ah Parece que sí Aunque es un maniquí Eh Aún puede golpearte Aún un robo ¿Quién sabe qué? ¿Qué es lo que sea? Ok Ah ya está abierta la... 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 La puerta Ok Hay alguien en casa Ah Estos son los villanos Round 6 Ahí va el Red Bull Muy bien Mars Ok Vamos con Júpiter Vamos a utilizar nuestra lata de peche De coca De... De Arizona Ok Ya van a la mitad Ya van a la mitad La ventaja de esto es que ya van a la mitad Pero no sé si tengan La misma vida No tienen Son dos villanos diferentes Con... 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 Vida a la mitad La ventaja es que no tiene Eh... Mucha defensa Por lo que es fácil Atacarlas Y que les bajen rápido La... La energía Ahí está Esto es una gran... Gran ventaja Ahí está Ok Ya un golpe más Un golpe más Ahí está Un golpecito Más Son murciélagos Si no me equivoco Son los mismos Que te viven con la electricidad O son los mismos Con los que peleaste En el primer capítulo Ok Hemos finalizado El capítulo número 6 De este video Dale like Suscríbete Y nos vemos En el siguiente video El capítulo número 6 Gracias por ver el video.